Hermanito, si mi mamá preguntó, estoy en la cancha. ¡Nícale! Ahora que recuerdo, las canclitas se me quedaron en el cuarto de mi mamá. Y tú sabes que esa puerta suena bien dura, entonces yo no sé qué voy a hacer. Ay, hermano, no te preocupes, entra con cuidadito. Además, mi mamá no se va a molestar, porque ella lleva como cuatro horas durmiendo. Ella no te va a decir nada. Bueno, hermanito, voy a intentar no hacer tanto ruido, porque tú sabes que ella es bien fregona. Mira, pelado, ¿cómo vas en tracción, ve? No dejas ni que uno duerma, qué mala costumbre. Mira, mami, y que no duerme. Nada más ya como cinco horas ahí acostarte. Silian, cinco horas. No llego ni media hora que me acosté y ya me levantaste. Ahora para quedarme dormida va a ser cuento. Ustedes no consideras a nadie. No juegue, mami. Ese es el cuento tuyo siempre. Nunca duerme, nunca duerme. Ella es la que más duerme en esta casa. Parece un león, pasa de roncando. ¿Qué roncando? Ni que nada, yo ni ronco. Ellos no dejan ni que uno duerma tranquilo. Tengo un dolor de cabeza ahora. No dormir fue nada. Ahora. Gracias.